La campaña 2022 de la ciudad de Linares Revive tu mejor Navidad quiere decirnos que hemos pasado años de pandemia donde no se ha podido disfrutar la Navidad de la manera que nos gustaría. El año pasado fue la primera vez que retomamos las celebraciones navideñas pero no en el mismo sentido en el que estábamos acostumbrados, estamos acostumbrados a vivir. Por ese motivo hemos decidido que este año el lema sea un poco recargando esa palabra Revive tu Navidad porque entendemos que es regresar a aquellos momentos que hemos vivido anteriormente y que no se han de haber perdido nunca y que esta pandemia nos hizo olvidar un poquito. Revive tu mejor Navidad se presenta con un concurso de cartel donde podrán presentarse tanto profesionales como aficionados al arte con una limitación de tres diseños por artista como máximo y se valorará en positivo tanto la creatividad, el diseño, la composición y la realización en sí del cartel que puede hacerse en la técnica que el artista crea oportuno. No hay limitación en ese aspecto. La presentación de la publicación de los carteles del concurso comienza hoy, 11 de noviembre de 2022. Las bases están publicadas en la página web del Ayuntamiento de Linares y en la de la Cámara de Comercio y finalizarán a las 2 de la tarde, a las 14 horas, del día 21 de noviembre de 2022. Aquellos participantes que quieran enviar sus diseños tendrán que dirigirse al correo electrónico comunicación arroba cámara linares punto es, pues esto evidentemente en las bases aparece, y tendrán que presentar el diseño de manera en soporte informático. En el asunto, pues tienen que poner que sea concurso o cartel campaña Navidad Linares 2022. Es un concurso que tiene un único premio de un importe de 300 euros, de una manera un poco simbólica de valorar el trabajo del artista que se haga premiado, y tener, pues por supuesto, el honor de que la Navidad del año 2022, pues se felicite y se presente con un cartel que vaya a su nombre. El fallo del jurado será el día 23 de noviembre de 2022 y se dará a conocer el fallo a través de la página web del Ayuntamiento de Linares y también la de la Cámara de Comercio. No obstante, lo haremos público a los medios de comunicación, de prensa, y os lo presentaremos. Todas las bases de este concurso, como he dicho, están publicadas a partir de hoy en la página web del Ayuntamiento y de la Cámara de Comercio. Y, bueno, pues es el inicio de la antesala de una campaña Navidad que presentaremos dentro de unos días. Se presentará oficialmente el día 1 de diciembre. Comenzará el día 1 de diciembre la campaña de Navidad y que se prolongará hasta el 6 de enero, hasta finalizar el día 6 de enero con el Día de Reyes. Una campaña de Navidad que, pues ya verán, puedo anticipar, que va a estar muy cargada no solamente de iluminación y de colorido, de luz, sino que va a estar muy cargada de actividades tanto culturales, deportivas, festivas en general, donde todas las áreas implicadas del Ayuntamiento, que son deportes, festejos, cultura, juventud…. Participamos todos en una programación conjunta que va a hacer que Linares pueda vivir, revivir su Navidad de una manera, pues, muy activa, súper completa, muy participativa, además, para todos los públicos. Habrá actuaciones musicales prácticamente a diario, desde el inicio de la campaña hasta la finalización. Y todo eso, pues, acompañado de dinamización y con un papel muy importante que, por parte de los colectivos, de las asociaciones vecinales de nuestra ciudad, que van a participar en una manera. La instalación de la luz de Navidad, como han podido ver, ha comenzado ya hoy. Era un objetivo para nosotros que no ocurriera como años anteriores. Que recordar que el inicio de esta legislatura comenzó poniendo la luz de Navidad el día 22 de diciembre, ya comenzó prácticamente la Navidad. Después hemos vivido también un inicio, también, a pese corriendo de instalación de las luces. Queríamos que eso no ocurriera este año y a día de hoy, día 11 de noviembre, ya se están instalando las luces para que el día 1 de diciembre, que vamos a hacer el encendido oficial de las luces, pues, esté todo a la perfección. En cuanto a la pregunta que me hace del túnel de luz, no, nosotros tenemos un proyecto, claro, para esta Navidad. Este equipo de Gobierno tiene otro pensamiento, otra forma de hacer las cosas. Entendemos que la Navidad es algo que, evidentemente, la iluminación tiene que favorecer al comercio, tiene que favorecer a la hostelería, porque es un motor económico importantísimo en nuestra ciudad. Pero también entendemos que la Navidad es mucho más que dinero, es mucho más que comercio y es mucho más que cualquier pretensión de que, de únicamente favorecer al comercio. La Navidad es algo que va mucho más allá, donde los vecinos y vecinas de nuestra ciudad tienen el derecho de vivir esa Navidad y que, bueno, hemos visto que era más conveniente que el esfuerzo económico que hace la ciudad en el tema de la iluminación, pues, que vaya también a los barrios y que todos nuestros vecinos, independientemente de dónde vivan, pues, puedan disfrutar de estas fiestas que todos tenemos derecho a celebrar. Esto no significa que hagamos un esfuerzo especial en la zona comercial de la ciudad, donde, pues, van a poder ver dentro de unos días cómo nuestro esfuerzo en la zona del centro comercial abierto va a ser muy grande. No es el proyecto del túnel de luz, es otro proyecto que, a mi entender y creo que al del equipo de Gobierno, no es menor que el del túnel de luz. Tenemos un proyecto diferente, concretamente, no es que quiera adelantar mucho porque ese factor sorpresa creo que es bonito que se tenga cuando se vea, pero sí es cierto que el pasaje del comercio va a tener una decoración navideña muchísimo mejor que la que tuvieron los años anteriores y no peor que la que tuvo el año pasado. Creo que se va a atender de una manera muy especial a esa iluminación con unos arcos venecianos de luz y bastante arcos de luz, como se suele hacer habitualmente. No obstante, el proyecto de este año de la Navidad no queremos que se base solamente en la contratación de más o menos puntos de luz. Lo que queremos es que sea un proyecto de Navidad de verdad que haga vivir la Navidad en la calle a los linarenses y a los vecinos que quieran venir de otros municipios cercanos. Vamos a dotar linares de actividades en la calle, que es como se debe de vivir, o creemos que se debe de vivir la Navidad. Puedo adelantar que vamos a tener durante toda la campaña de Navidad, desde el día 1 de diciembre hasta el día 17 de diciembre, vamos a tener dos escenarios en el centro de Linares, uno en la calle Salperal, donde se pone habitualmente la crea oficial de la tribuna de Semana Santa, y otro escenario estará colocado en la plaza de Bermejal. Esto va a hacer que tengamos actividades todos los días, todos los días. ¿Qué eso va a hacer? Fomentar la participación ciudadana, va a permitir la actividad cultural de la ciudad y que, además, haya movimiento en horario comercial que favorezca que la gente venga a visitarnos a Linares, además. Y, a partir del día 17 de diciembre, se traslada el escenario de plaza de Bermejal, se deja el desesperal y se traslada el de la plaza de Bermejal, se trasladará a la plaza del ayuntamiento. Y ahí tendremos también una cantidad de actividades grandísimas, creo que del nivel de lo que estamos viendo últimamente en los fines de semana en nuestra ciudad y que estaremos encantados de presentar el día 1 de diciembre.